Sí, pónganlo más. Ahí vamos. Hubo una voz una vez, nacida de las entrañas, de la tierra virginal que despertaba la calma. Un corazón de pueblo que no quiere las migajas, se repartió por la tierra noches, días y mañana. Cantora, dicen, cantora, lléname con las palabras de puertas y olvidados que sepan sueños del alma. Cantora, dicen, cantora, lléname con las palabras de puertas y olvidados que llevan sueños del alma. Tu poncho bien tucumano, negro azabache tu pelo, desgajaste mil historias que hoy recorren los cielos. Siempre tendiste las manos y tu voz acariciando, melodías de la vida, conciencias que van cambiando. Cantora, dicen, cantora, lléname con las palabras de puertas y olvidados que llevan sueños del alma. Cantora, dicen, cantora, lléname con las palabras de puertas y olvidados que llevan sueños del alma. Cantora, 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 cantora.